¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este tu canal. El día de hoy les traigo mi top 5 de la marca Tarte, así que si quieres saber cuáles son los productos que te recomiendo que puedes probar de esta marca, sigue viendo este video. Vamos a comenzar y uno de mis productos favoritos de la marca Tarte, sin duda, son sus sombras. La verdad es que esta marca tiene unas sombras súper, súper buenas, de alta calidad. Me encanta muchísimo cómo se difuminan en el párpado, en los ojos. Este es de edición limitada, fue del año pasado que salió esta edición de Navidad, pero este año yo ya estuve viendo que están lanzando muy similares a estos que son paquetitos en los que vienen varios productos, no solamente sombra. Este, por ejemplo, trae lo que es un iluminador, un rubor en mate, un rubor con shimmer, trae bronzer, trae aquí lo que es una máscara de pestañas, un delineador. De estos dos lados traía un gloss y un labial. Y en el centro las sombras. Ahorita, en este año, están lanzando nuevamente este tipo de productos que vienen como con varias cosas, en un solo estuche, con diferentes formas. Ya estuve viendo algunos de los nuevos lanzamientos que van a estar manejando para este año. Son colecciones de Navidad, precisamente no estamos cerca, tan cerca de Navidad, pero estos ya los empiezan a vender desde meses antes, porque son ediciones que en cuanto se agotan, pues ya no las puedes volver a encontrar. Evidentemente los productos los puedes encontrar individuales, pero si te interesa alguna colección, algún estuchito, solamente los puedes encontrar en esa edición. Es decir, esta paleta, si tú la buscas este año, ya no la vas a encontrar. Vas a encontrar similares, con tonalidades similares, con cositas similares, pero esta ya no la vas a encontrar porque esta fue edición limitada del año pasado. Así que por eso les traigo este top 5, porque si algo de la marca Tarte te llega a gustar o quieres probarlo, creo que es el momento perfecto. La página de Tarte ya hace envíos a la Ciudad de México, así que puedes pedirlo. Obviamente te va a tardar como un mes aproximadamente en que te lleguen estos productos hasta tu casa, pero de verdad son productos de súper alta calidad. Si son productos un poquito costosas, esta paleta o regularmente las paletas que son de edición limitada, con varios productos al mismo tiempo, rebasan los mil pesos. Pero si tú de verdad deseas, esto se trata de que tú vayas viendo como las nuevas colecciones de ediciones limitadas que sacan las diferentes marcas. Y más o menos, si quieres comprarte algo, pues cheques todos los nuevos lanzamientos y te vayas por lo que mejor te convenza. Son sombras súper, súper pigmentadas. Les voy a estar haciendo swatch para que vean de algunas. Son unas sombras súper pigmentadas, vean. Y aparte la forma en que estas sombras se transfieren, son, vean, son increíbles. Me encantan estas sombras, son súper bonitas. Me gustan muchísimo porque se trabajan de la misma manera con una brocha en el párpado. Las sombras tal cual las ves aquí, se van a pigmentar en los ojos. En general, las sombras de Tarte son de alta calidad, de buena pigmentación, de buena transferencia y de excelente difuminación. Las puedes difuminar incluso hasta con los dedos y se van a ver increíbles. Así que yo te recomendaría que si tienes ganas de probar las sombras o algo así, pues que te vayas por uno de los estuches que están lanzando para este año 2018, que estoy segura que te van a enamorar. Otro producto que te recomiendo bastante son, es este serum que es de Maracuyac. Es en aceite. Este me gusta bastante. Este es una miniatura. Como saben, yo muchas veces, si es por primera vez que voy a probar un producto, prefiero probarlo en tamaño pequeño y si me gusta comprarlo en tamaño grande. Este es uno de ellos. Es un serum buenísimo. Si eres de piel normal o piel seca, yo creo que lo vas a amar. Si eres de piel incluso mixta grasa, también te va a funcionar súper bien en tu rostro. En mi caso yo soy de piel mixta, es decir, piel normal, seca y grasa. Y este me funciona súper bien. Este no contiene ningún ingrediente que te pueda dañar si te lo pones en el día. Incluso hay tutoriales con este producto que te lo pones antes de aplicar tu base de maquillaje si es que tu piel es demasiado seca. Esto para darle mayor hidratación y una luminosidad aún mejor a tu rostro. Y también para que tu piel no absorba lo que esto hace de maquillaje. Este producto es buenísimo. Me gusta muchísimo. Al igual que tú, si no lo has probado por primera vez, pídete algún kit. Este venía con un contorno de ojos y una crema de rostro. Pero de todo lo que tengo, este de cuidado facial o cuidado del rostro, este es el que te lo recomiendo bastante. Este repara la piel súper rápido. Yo lo utilizo por las noches y dejo que mi piel lo absorba. De hecho, este ya está como para unas 2, 3 usadas y ya se me va a terminar. Este es un producto que me gusta muchísimo. Vuelvo a lo mismo. Lo utilizo por las noches. Siento que mi piel se repara en el transcurso de las noches. Absorbe todos los nutrientes que este serum me puede ofrecer. Y al día siguiente tengo una piel súper bonita, súper lisita, súper suave. Es un producto maravilloso. No te deja súper, súper aceitosa el rostro. Y después puedes aplicar tu crema. De verdad que es un producto súper bueno. Y me gusta muchísimo lo radiante que deja la piel. Así que este sin duda alguna te lo recomiendo. Lo puedes encontrar en kit combinados con muchas cosas. Algunos con maquillaje, otro con contorno de ojos, con crema, con limpiadores, con parches de ojos. Lo puedes encontrar. Y el que más se adapta a ti lo puedes adquirir. Estos rondan entre 10 dólares más o menos el costo con un kit. Por sí solito el envase grande cuesta 900 pesos. Y estoy bastante tentada a comprar este en tamaño grande porque de verdad me funciona muy bien. No lo utilizo todos los días cuando es temporada de invierno. Sí trato de darle un poco más uso porque mi piel tiende a resecarse un poquito más. Pero trato de mezclarla junto con otros serums para que mi piel siga reaccionando de la misma manera con este serum. Y no se acostumbre a él. Así que este te lo recomiendo bastante. Otro de los productos que te recomiendo es este que es su bronceador o su contorno. Este tienen dos. Este es como con poquitos shimmer y me fascina porque tiene poquitos destellos. El que trae la paleta de sombras que le mostré es completamente mate. Este se los voy a poner aquí. Este es con un poquito de reflejo de destellos. Este que tengo acá. Me gusta muchísimo. Vuelvo a lo mismo. El que tengo en la paleta es mate por si se me antoja algo que sea mate. Utilizo el de la paleta pero este me encanta. Es un look súper hermoso. Te deja algo. Una piel bastante jugosita. Saludable. Me gusta muchísimo. Este tipo de bronceadores me encantan. Es muy similar a uno de Bisú que tengo. Pero estos en general me gustan mucho porque te hacen ver la piel saludable. Bronceada. Natural. Es decir como si realmente te hubieras asoleado en el sol. Si tiene unos ligeros destellos pero son muy muy ligeros que hacen ver la piel saludable. No tiene trozos de glitter gruesos que se vean ahí. Que se vean súper falsos. La verdad es que este producto me encanta. Este es el tamaño de viaje. Tengo dos. Porque pedí dos kits donde venía este producto. A mí al menos se me hace el tamaño de viaje bastante bueno. Yo lo he utilizado muchísimo en verdad muchísimo. Y no me lo he terminado ni siquiera. Le he tocado pump. Bueno le he tocado el fondo. Es un producto que siento que trae muy buena cantidad. Ya que lo que es en cosméticos tardamos aunque lo usemos constantemente. Tardamos en terminarnos este tipo de productos. Aparte que esta línea es como waterproof. Esto hace que te dure muchísimo más tiempo en tu rostro. Regularmente a mí los productos en polvo llegan a caerse súper rápido. Lo que son los rubores, bronceadores se me van súper rápido. Pero lo que es la marca Tarte, Bisú y Milani son de los productos que me encantan. Porque me duran muchísimas horas en el rostro. Este específicamente dice que es waterproof. Por eso es que se adhiere súper bien a la piel. Y así estés horas y horas y horas con el maquillaje. Se va a ver exactamente igual. Como lo pusiste en un principio se va a ver exactamente igual a cuando lo retires. Este producto es buenísimo y de larga duración. Que por supuesto que te lo recomiendo bastante. Otro de sus productos que te recomiendo mucho son sus labiales o lip gloss. Estos que tengo aquí. El que es de tapa dorada son sus lip gloss. Y el que es de tapa negra son sus labiales. Estos son en tamaño de viaje pero me gustan muchísimo. El lip gloss me encantó. Porque es un lip gloss que no se pega. Es decir que no hace como estos liguitas o hilitos que se te pegan los labios. La verdad es que no tampoco si se... Evidentemente si te rozan tu cabello en tus labios se van a pegar. Pero los puedes jalar y no se te van a estar corriendo tan fácilmente. Evidentemente todos los gloss al comer o al beber se te van a retirar. Te deja un look bastante suave en los labios. Como húmedos, como mojados. Súper padres. Te hacen ver un poquito más voluminosos tus labios. Me gustan muchísimo. Te los hace ver bien carnositos. Estos tienen color. Puedes aplicarte un delineador en la parte de abajo y encima este tipo de productos. Para que no los sientas tan pesados. Porque si utilizas un labial en barra que de por sí tienen una consistencia un poquito más gruesa. Y el gloss que es igual de consistencia un poquito más pesada. Vas a sentir que es mucho producto en los labios. Y también te recomiendo muchísimo estos labiales. Sus labiales indeleble o líquidos son buenísimos. No te resecan los labios. No te los hacen de pasita. Ni tampoco se llegan a acumular. Tienen un desgaste hermoso. Lo que es el centro se va desgastando pero muy suave. No se te va todo el color completamente. Y te deja al desnudo los labios. Tiene un desgaste muy bonito. Y aparte que la reaplicación se presta para aplicar. Si tienes algún poquito, bueno algo de producto en los labios. Y quieres reaplicarlo. Se presta. No se hacen grumos. No se craquela al momento que lo vuelvas a reaplicar. Sus labiales y sus gloss. Me gustan muchísimo. Yo tengo cuatro. Dos labiales y dos gloss. Los amo. Los utilizo muchísimo para un look más natural. Me voy por el gloss para algo que me dure muchísimo más tiempo. Me voy por los labiales porque de verdad que te duran muchísimo tiempo. Y son cómodos de llevar. Así que estos también te los recomiendo. Vuelvo a lo mismo. Son de tamaño de viaje. Los puedes adquirir en kits que vengan combinado con otros productos. Otro producto que te recomiendo son sus rubores. Sus rubores me fascinan. Este también es de tamaño de viaje. Este es en la tonalidad Harmony. Este es un tono como rosadito. No sé. Nude. Hermoso. Este lo he utilizado muchísimo. En verdad muchísimo. Es uno de los tonos que me gusta mucho. Sobre todo para cuando cargas este estilo de maquillaje. Bastante cargado y potente en los ojos. Este es un blush que por sí solo con un look súper natural. Te hacen ver unas chapitas súper bonitas. Muy naturales. Como si fuera tu tonalidad de piel normal. No se ve que cargas un rubor. Pero también es perfecta para este tipo de looks. Porque no compite con el look de tus ojos. Ni hace que te veas demasiado cargada en la parte de las mejillas. Es muy neutro. De manera que balancea súper bien tu maquillaje de ojos. Con lo de rostro. Me gusta. Este es uno de los rubores que utilizo muchísimo para eventos especiales. Porque vuelvo a lo mismo. Tarte es una de las marcas que me dura muchísimo. Sus productos en polvo en el rostro. Para eventos especiales me encanta porque no tengo que estarme preocupando de que si ya se me fue el blush. Si ya no tengo. Si ya se me corrió algún producto. La verdad es que son buenísimos. Me gustan muchísimo. Sobre todo este porque es muy universal por sí solo con un look natural. Te hace ver unas mejillas súper bonitas y naturales. Y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy. En verdad espero que te haya gustado. Que este tipo de videos te sirvan. Yo lo estoy haciendo porque en lo que es este fin de año. Van a empezar a salir muchas colecciones de muchas marcas que obviamente van a querer venderte a ti los productos. Por lo que es el tipo de empaque, la colección, los ingredientes y todo eso. Yo lo que quiero es que no compres por impulso. Sino que compres cosas que realmente crees que te vayan a servir. Productos que sean realmente apegados a tu gusto de uso diario. Porque no tiene caso que te compres algo que lo dejes para utilizarlo una vez. Que a quien sabe cuándo. Sino que sepas que son productos que les vas a sacar jugo. Por ejemplo esta cuando salió esta paleta salieron varias otras. Pero esta me gustó. Estuve observándola en internet muchísimo tiempo. Para que yo me convenciera de que las sombras realmente fueran totalmente de mi agrado. Y fue un total acierto. Las he utilizado. Me las he llevado de viaje. Porque son paletas completamente. Pues demasiado completas. Con muchos productos que puedes utilizar y que puedes llevar. Esta marca es buenísima. Si es un poquito costosa. Es de alta gama. Pero estoy 100% segura que si tú vas a adquirir alguno de estos productos. No te van a decepcionar. No te van a fallar en pigmentación. En duración. Son productos que yo te los recomiendo mucho. Estos productos en específico son los que yo te recomiendo. Porque son los que yo he utilizado. Y me encantan. De verdad son productos que me fascinan muchísimo. Espero que haya sido de tu agrado. Que te haya servido. Si fue así regálame tu like. Coméntame en la parte de abajo si tienes alguna duda. Yo siempre trato de contestarte lo más pronto que puedo. Suscríbete en el botoncito rojo donde dice suscribirse. Yo sin más me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye.